Y con el tema de la sexualidad, yo creo que es problema mío, nadie tiene por qué opinar. Y si yo hoy por hoy no tengo la necesidad de operarme, yo digo, cuesta muchísimo afrontar la identidad que uno tiene, o las cartas con las que le toca jugar. Esta fue la identidad que yo elegí. O sea, me llevó muchísimos años aceptarme, muchísimos años tener la valentía y el valor de decir, yo soy lo que soy y quiero que me respeten por lo que soy. Yo soy esto, soy Valencia de la B. Entonces, me llevó muchos años asumirme, porque yo creo que el principio de un cambio muy fuerte, como que yo se identifica. Empieza por acá. Empieza por uno mismo. Aceptación y el respeto. Yo digo, yo soy esto y la gente me tiene que respetar. Entonces, con respecto a mi sexualidad, o lo que yo si yo quiero, es problema mío. La gente no tiene por qué opinar, ni si... O sea, si yo no lo hago por algo, será. Digo, yo hoy por hoy siento que no es el momento. Digo, quizás el día de mañana, no lo sé. El ser humano es cambiante por naturaleza. Quizás dentro de unos años, Vivian Anderson lo hizo después de los 40 años. Digo, yo quizás después de los 40 años decida hacerlo o no. Digo, pero la gente, ¿qué le preocupa? O si es problema mío. O, por ejemplo, o si creen que todos los heterosexuales o toda la gente que anda de saco y corbata, digo, ejerce su rol de heterosexual de la forma activa. Quizás se acuestan en la cama y les gusta que le metan cosas por atrás. Y sin embargo, anda de saco y corbata y nadie lo sabe. Entonces, ¿por qué se tienen que meter con la genitabilidad mía, o con lo que yo hago, o dejo de hacer con mi sexo? Si no lo sabe. Es privado. La gente lo que tiene que entender es que el sexo de cada persona es privado. Y es... Pero en ti no, claro, se termina la discusión.